Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Latinos en Michigan TV. Les habla Liliana Ospina desde nuestros estudios en la ciudad de Jaúl para todo el resto de Michigan. Hoy me encuentro con Luli del Real. Ella es una figura importante en la comunidad hispana. Ella es bailarina, tiene una organización sin ánimo de lucro y también es una importante persona que promueve mucho la cultura y el bienestar de la comunidad hispana. Entonces primero quiero saber quién es Luli, de dónde viene Luli y cómo llega Luli aquí a Michigan. Muchísimas gracias primero Liliana por la invitación. Mira, hace 19 años, ya casi 20 años, llegamos aquí a Michigan por motivos del cambio de trabajo de mi esposo y así fue como llegamos. Los primeros cinco años estuvimos viajando fuera de Michigan. Nos fuimos a Kentucky, nos fuimos a El Paso y regresamos nuevamente a Michigan y es cuando ya nos establecimos aquí. Y es cuando inicié mi trabajo con el arte aquí en Michigan. Después, posteriormente, entré a la universidad del estado de Michigan, donde ya tengo 12 años trabajando en el programa de salud y nutrición para Michigan State. Y cuéntame más sobre, trabajas en nutrición en Michigan State, pero aparte de eso, tú promueves mucho la cultura mexicana a través de la organización Cazar. ¿Qué es la organización Cazar? ¿Cuál es la misión, la visión? Cuéntame de eso. Claro, mira, la Fundación Cazar es una organización sin fines de lucro cuya misión es empoderar y transformar vidas a través de la cultura y la educación. Nuestra misión es proveer programas artísticos educativos para inspirar un cambio en la comunidad. ¿Qué significa esto? Mira, para todas las personas que venimos de otros países es importante mantener ese sentido de pertenencia y de identidad que se pierde por la influencia de este país, obviamente. Entonces, uno de nuestros mayores objetivos es desarrollar programas que estén relativos, netamente relativos al arte, pero que con ello podamos mantener, podamos difundir, podamos enseñar y preservar nuestras raíces y nuestras tradiciones por este medio del arte. Yo vi hace algunos meses el desfile que ustedes hicieron en la gala que hizo la web con los vestidos que hicieron, o sea, que ustedes diseñaron, pero que muestra cada región de México. Cuéntame, por ejemplo, eso es algo muy bonito que yo no tenía ni idea. Claro. Y lo van a volver a hacer. Sí, seguro, lo estamos promoviendo bastante, nos lo están pidiendo. De hecho, mira, es un orgullo poder representar tan multiculturales somos en México, que tenemos muchas regiones y que tenemos un sinfín y un tesoro de tradiciones. Entonces, esta pasarela es relativa a los pueblos mágicos. Tenemos muchísimos pueblos mágicos, cada vez crecen más y la verdad es que no podemos representarlos a todos, pero nos enfocamos en algunos de ellos para mostrar la riqueza de cada pueblo. Está plasmado en un vestido. El vestido es hecho 100% a mano y tiene que ser alusivo al pueblo que estamos representando. Eso es lo que andamos promoviendo aquí. Y también los trajes típicos originales de México, claro. Y ustedes mismas los diseñan, ¿cierto? Sí. Cada una de las modelos que tú viste, cada una de ellas diseñó su vestido. Yo hice, por ejemplo, tres de ellos. Y tenemos gente que nos ayuda a confeccionarlos también y a pintarlos, claro. Hay varios artistas mexicanos que ayudan y apoyan en eso. Y las señoras que hacen los vestidos son señoras comunes y corrientes, mamás, profesionales o profesionistas, como dicen ustedes, gente que vive aquí en Michigan, pero que quiere preservar la cultura. Claro que de alguna manera están apoyando en preservar nuestras tradiciones y nuestra cultura. Y también hacemos allá en México, también traemos de México. Por ejemplo, hay una artista mexicana que es hermana de una de las mamás de los niños de mi ballet. Y esta chica es una artista increíble. Ella está en Guadalajara y ella nos ha pintado varios vestidos de los que traemos aquí. Wow. Y cuéntame del ballet. Estamos hablando del desfile, pero ahora cuéntame más del ballet. ¿Qué es el ballet? ¿Tienen un ballet, dos ballets? Dos ballets. Sí. Uno es Joyas de México. Tenemos la sede allí en Pontiac. La otra es en Farmington Hills, que es Matices. Los dos, uno tiene niños y jovencitos. Matices es más adultos y entonces todos estamos involucrados para tener ese rol, para enseñarle a la comunidad la importancia de mantener el sentido de pertenencia de nuestra cultura, de nuestras raíces. Y hay un evento que van a hacer este sábado 5 de octubre. ¿Cuál es ese evento? Es el evento que ya llevan... Es ese cuarto aniversario, ¿cierto? Correcto. Es la cuarta muestra gastronómica. Se llama Sabores de México. Y es... Nuestro objetivo es representar nuestra gastronomía de México. Es todos los platillos que concursan porque valga la pena decir que es un concurso. La gente vota por el mejor platillo, por el más sabroso para ellos. Y entonces es relativo a cada estado, también los platillos. Y es 100% hecho en casa. Todos los platillos que se muestran ahí y que degustamos ahí. ¿Y cómo nació la idea de ese evento? Es para promover y difundir nuestra gastronomía, que es riquísima y es muy variada también, porque depende de cada región de México. El norte es comida diferente. El sur, el este, el oeste, todos tenemos diferentes... Incluso es... En cada estado tenemos diferente comida y diferentes platillos de diferente manera se hacen. Entonces es una riqueza tremenda que tenemos. Y ese es el orgullo para nosotros demostrarlo, difundirlo y mantenerlo en toda la gente que nace aquí, que crece en los niños específicamente, que estén cerca de sus raíces. De lo que para nosotros es una tremenda herencia. Y hay otro evento que van a hacer el 2 de noviembre relacionado con el Día de los Muertos. Cuéntame eso. Claro, también es otra de nuestras tradiciones muy arraigadas en México. El 1 de noviembre va a ser en La Terraza. Ahí los esperamos, amigos. Es relativo a las Catrinas de México. Viene el Día de los Muertos ahí a La Terraza. Así es que ahí los esperamos el viernes 1 de noviembre. Pues entonces, amigos, ya saben que el próximo 5 de octubre, este sábado 5 de octubre, se va a realizar el evento Sabores de México. Y aquí Luli les va a hacer una invitación. Gracias, Liliana. Ahí los esperamos, amigos. Recuerden que es un evento 100% mexicano, donde tenemos una gran variedad de México aquí en Michigan, relativo a gastronomía. Platillos 100% creados en casa. Y vamos a tener también el ballet folclórico Joyas de México, Matices y el mariachi femenil de Detroit. Y bueno, amigos, los esperamos este 5 de octubre en Oakland Township, en Eagle Creek Academy. El evento será de 12 a 5 de la tarde. Y ahí los esperamos. Con mucha hambre y para votar por el mejor platillo del día.